Bueno, me parece una excelente actividad. La Universidad de Costa Rica es una universidad de las mejor calificadas, precisamente en Costa Rica, y que tienen una experiencia y unas buenas prácticas que indiscutiblemente van a ser un intercambio que les va a beneficiar mucho a la UGB. Siempre uno debe tomar las buenas prácticas de otro, ellos se van a llevar las de ustedes y ustedes toman las de ellos también. Eso indiscutiblemente es sumamente positivo. Ha sido increíble la forma tan amistosa y alegre y cálida con que nos han recibido a todos nosotros. El propósito de nuestra visita a la Universidad Gerardo Barrios es un intercambio académico, es decir, en lo que ha sido el desarrollo de dos carreras en concreto, informática empresarial y turismo ecológico, y a su vez recibir la experiencia que tendrían nuestros homólogos salvadoreños en la Universidad Gerardo Barrios. Mi nombre es Lucía Garita, estudio la carrera de turismo ecológico, estoy en el grado de licenciatura en la sede del Caribe en Puerto Limón. Conocemos especialmente el tema de turismo, cómo se desarrolla en cada país, también hablamos sobre nuestra cultura, la gastronomía, los dichos de cada país, conocemos también acerca de las leyendas. Mi nombre es Migdalia Rodríguez, soy estudiante de la Universidad de Costa Rica de sede Caribe, estoy sumamente agradecida con todo el Salvador, con todos los chicos de la UGB que nos han recibido. La bienvenida del día de ayer fue asombrosa, fue maravillosa, me encantó la comida, me encanta todo y como que no me quiero ir. Se nos habló un poquito por encimita de que la comida era muy rica, que la gente era muy carismática, de que lo que nos ofrecía la universidad, y de ahí nos vinimos con todo el entusiasmo, pero la verdad encontramos muchísimo más de lo que nos dijeron, es sumamente asombroso, la gente, el carisma, el amor, el apoyo que nos ha brindado es maravilloso. Vamos a recorrer gran parte del país, estamos muy emocionados y digo estamos porque todos hemos visto el itinerario y es maravilloso.